No, no tan lejos, no tan lejos niñas Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy es 31 de diciembre Fue puerca, se acabó el año, pero fue un año increíble Y bueno, este 31 va a ser un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrada Porque lo vamos a pasar en Bogotá Yo llevo viviendo casi toda mi vida aquí en Bogotá Pero no recuerdo haber pasado algún 31 acá Siempre estamos en Villavicencio con la familia de mi papá O estamos en el exterior ahí de Pachanga ¡Feliz año! ¡Feliz año! Así que va a ser curioso este 31 Pero bueno, más adelante les voy a contar por qué vamos a pasarlo acá Igual lo importante es que vamos a estar con nuestros tres queridos Somos poquitos, pero igual la vamos a pasar súper bien Y quiero contarles lo que vamos a hacer ahorita Algo súper chévere que se llama Sabarrancho Sabarrancho le decimos en mi casa Pero es básicamente sacar todo lo que ya no usas Lo que ya no te queda, lo que está estorbando en tu cuarto Que pues le puede servir a otra persona Entonces lo que hacemos es donar todo lo que sacamos Y yo leí que eso es buenísimo para iniciar el año del 2018 Porque entre más cosas saques de tu vida, más te van a llegar Bueno, ya terminé con la ropa y salió este montón Hay un montón de saquitos Hay chaquetas Esta chaqueta que casi no utilicé Hay unos jeans que ya no son mi talla Hay camisas, blusas, bueno, de todo Ya terminé el zafarrancho así que arreglé mi cuarto Porque ya saben, el nuevo año no puede llegar y cogernos desordenados Oigan, y quiero mostrarles esto tan increíble Recuerdan que yo compré estas mesitas de noche en Ikea Que tienen como un cargador de mesa El caso es que no pude utilizarlo como por dos años Porque no tenían el adaptador para mi celular Pues resulta que ayer accidentalmente puse mi celular acá Y miren De verdad casi lloro O sea, valió la pena la compra después de dos años Miren quién llegó La princesa ¿A qué me vas a ayudar, Dani? A escoger tu outfit Sí, me va a ayudar a elegir el outfit porque vamos hutches Así que... Como siempre Es verdad Debemos cambiar eso para el 2018, ¿no? Sí Bueno, elijamos el outfit Bueno, me tocó arreglarme como en una hora corriendo Ya estoy lista Y acabamos de llegar al apartamento de mis abuelitos Aquí está la tita Mi tita hermosa La mía, el sol es todo muy peñado, tan lindo Ay, te ves bella, tita Y aquí está mi tita Hola, tita Hola, tita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tito? Bien, mi reina Bueno, entonces aquí vamos a pasar el año nuevo Entonces vamos a ayudarle a mi mamá y a mi abuelita Con la suga, la comida Ay, juve madre, la gaseosa Yo no olvido la gaseosa Aquí está mi madre Saluda, madre Hola, niñas Hola, niñas Y niños, mami Y niños Y aquí está la princesa que ya está arreglada De rojo De rojo y yo con ese antojo Bueno Ay, mi papi Falta mi papi Les voy a mostrar a mi Ay, miren quién está Vela, miren Miren, miren quién está acá Vela, miren Miren, miren Miren la felicitación Felicitación Y les voy a mostrar a mi padre Que también está acá con nosotros El que quita sus gafitas Hola, padre ¿Cómo estás? Te ves bello, papi Qué elegante Bueno, vamos a ayudar Aquí está Mariale sirviendo nuestra cena Ellos van a comer paella y nosotros arroz Chilo Aún no nos gusta la paella tanla Entonces ya estamos casi listos Pero eso no creo que funcione ¿Qué? No creo que funcione Sí, va a funcionar Les voy a mostrar lo que tenían que hacer Para que yo comiera de pequeña Si no estaba en torta No comía Entonces Se pone así Así Se voltea Y ¡Tan! ¡Tan! Ay, qué fe que te dije Este es el tuyo Bye Que no quede ningún espacio adentro Sí Este es el mío La de Dani Y la mía Pero igual ya Ya la voy a dañar Ahora somos igualitos, Dani Y aquí están todos comiendo paella Mmm, qué rico Y la tita Está comiendo pollo con arroz ¿Por qué, tita? Cuéntanos Porque no puedo comer nada de esas comidas raras No puede comer salsas No puede comer salsas Ay, pobrechita Y mi tito también está malito Cuéntanos, tito Lo tuvieron que operar Pobrechito lo tuvieron que operar Entonces por eso estamos aquí todos Mmm, qué tal ¿Qué tal? Cómo me quedó el arroz Y cómo me quedó la paella Rica madre ¿Qué tal, papi? Muy bien Bueno, aquí pusimos a Murat Porque mi abuelito y yo somos fans de Murat Murat, si estás viendo esto Invítanos a un concierto Y aquí todos están enrumbados Miren esto Miren esto Sí que bailan todos Pero el más enrumbado Es definitivamente Mi papá Lo levantamos para el próximo año El caso es que aquí Dani y yo Estábamos súper concentradas Haciendo nuestros mejores momentos En Instagram Entonces vayan a Instagram A ver, bueno Ya les avisé O sea, les estoy avisando ahorita Pero ya se habrá borrado Para ese entonces Igual Pusimos todos nuestros mejores momentos Del 2017 Entonces los que ya nos siguen en Instagram Los pudieron ver Si no lo hacen Vayan y síganos Maki015 Y Dani Ayac Dani Ayac Ni siquiera miró la cámara para eso No la sigan a ella Siento, siento Sigo corriendo Les voy a mostrar Bueno Para que esto quede Por siempre en este video Quiero desearles un feliz año desde ya Y les voy a mostrar Los momentos más importantes De este 2017 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el 2018 Así que esperemos que funcione Pero bueno ya me despido Les mando un beso enorme Y que estén muy bien